Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? Hemos estado una semana santa, muy, muy, muy ocupados, no hemos viajado, ¿vale? Mi mujer concretamente me decía, joder Elías, está viajando todo el mundo y le decía, ¿para qué nos vamos a viajar a ningún sitio? Si nosotros estamos donde todo el mundo quiere venir, vamos a quedarnos aquí. Y entonces lo que hicimos fue que el otro día hicimos una ruta súper interesante, que fuimos ahí, una ruta de senderismo por Tarifa, por la zona donde están los molinos de viento, subimos hasta arriba, después bajamos por los pinares, súper guapo, lo que es realmente viajar, porque realmente eso sí que es viajar. Y fue muy curioso que durante ese transcurso, durante ese trayecto, nos encontrábamos a muchísimos alemanes, alemanes que yo, siendo del campo de Gibraltar, estoy acostumbrado a que siempre han venido en sus caravanas, aquí a Tarifa, hace Windsor, y yo iba andando, íbamos por ahí andando por un camino que nosotros lo íbamos siguiendo gracias a la aplicación Wikiloft, y yo decía, joder, esto está aquí y aquí no vienen españoles, solo vienen alemanes. Y, joder, eso sí que es viajar, eso sí que es viajar, y de verdad que yo lo admiro, porque realmente tú dices, coño, los tíos estos vienen hasta aquí y llegan aquí y aprenden y saben dónde está el Buda este aquí a traerle ofrendas y tal. Voy a viajar, me voy a tal sitio, me pongo la caipirinha debajo del cocotero y pongo la foto en el Facebook, y eso es lo que quizás haya que erradicar un poco. Conozco mucha gente que es así. Pero bueno, cada uno hace, en cualquier caso, lo que le gusta hacer. Pero bueno, nosotros vamos a lo que nos interesa, y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante. Y es que vamos a coger varias noticias, lo que hacemos varias veces, muchas veces, cogemos la noticia, la agitamos en la cóctelera, y al final obtenemos una idea bien clara, clara, de lo que puedes estar viniendo encima. Pero antes de empezar, permíteme que te recomiende pasar por la página soloclimastore.com, donde encontrarás un fantástico catálogo de aditivos con los que pasar la ITV, aumentar el rendimiento térmico de tu motor, aumentar la larga vida de tu motor, que tu motor viva más, que consuma menos, que funcione en líneas generales mejor, y lo más importante, salvarlo del altar del medioambientalismo, donde lo van a sacrificar en honor a los dioses medioambientales. Porque, ya sabes, que mucho diésel no queda, así que hay que quitarle los coches a la gente. Tú fíjate cómo se ha vuelto loca la gente ahora en Semana Santa. Había caravanas de coches en todos los sitios, en todos los sitios había caravanas de coches. En fin, recuerda, soloclimastore.com y pasa la ITV de calle y salva tu coche del sacrificio. En fin, como íbamos diciendo, vamos a hablar hoy de unas noticias súper interesantes. Y la primera de la que yo te quiero hablar es de algo que ha pasado muy gordo. Bueno, es que en esta Semana Santa han pasado cosas muy gordas y la gente no se ha enterado de nada. Porque, claro, la gente estaba en la playa, la gente estaba en el... La gente no se ha enterado. Entonces, hay que enterarse. Entonces, fíjate lo que te voy a poner aquí. Fíjate, ¿ves? Aquí tenemos... Esto es Argelia. Esto es Argelia y ahí vemos los dos tubos que vienen a España. Entonces, bueno, pues el que va por Marruecos ya se canceló y estaba mandando todo por aquí, por Almería. Pero, como podemos ver, aquí tenemos otro tubo que va para Italia y que por la red europea, pues puede llegar perfectamente gas hasta Alemania. Entonces, claro, ¿cuáles son los movimientos que está haciendo nuestro querido presidente? Pues son movimientos que van encaminados a conseguir lo que pone aquí. Italia acuerda con Argelia a reemplazar el gas ruso. Reuters. El acuerdo se firmó con la participación del presidente argentino, Abdulmejip Teboom, y el primer ministro italiano, Mario Draghi. Según el acuerdo, se incrementa el bombeo de gas a través del gasoducto Transmed. Italia importa el 40% del gas de la Federación Rusa y ahora el país está tratando de diversificar sus suministros de energía. El acuerdo entre Italia y Argelia prevé suministros adicionales de hasta 9.000 millones de metros cúbicos por año en 2023-2024. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si antes nos lo daban a nosotros y nosotros hemos hecho la jugadinha del Sahara, pues ahora se lo van a dar a los italianos. Y claro, oportunamente los italianos también conectan con los alemanes. Es decir, nosotros hicimos un vídeo en el que decíamos que los chinos venían, pues no, va a ser que no, va a ser que no, va a ser que se lo llevan los italianos. Bueno, no podemos acertar en todo, ya hubo gente que me decía en los comentarios, pero Elías, no es muy lógico que se lo lleven los chinos, que tendrán que llevárselo en barco, cuando se lo pueden llevar los italianos. Claro, se lo pueden llevar los italianos, pero los que realmente están sufriendo el tema acuciante del gas son los alemanes. Son los alemanes, los alemanes son Europa, es Berlín, es el Banco Central Europeo, son los que realmente pintan mucho en toda esta historia. Entonces, vamos a ir viendo más cosillas a ver qué podemos sacar en claro. Fijaros en esta página web, ¿no? En esta página dice el precio del gas actualizado para España, ¿de acuerdo? Y aquí vemos, aquí vemos en rojo el precio del gas en 2022 y debajo la línea amarilla, la línea gris es el precio del gas en 2021, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vemos cómo esto es histórico, que en diciembre el precio del gas se dispara, ¿por qué? Porque viene el frío, porque está el frío y tal y cual, pero aquí ya nos metemos en 2022 el precio del gas, vemos cómo se dispara, claro, este es el tema de la guerra. Pero amigo, el tema de la guerra ha hecho que el gas vuelva a precios en los que ya está la cosa más normalita, ¿no? Bueno, vamos a ver esta noticia en la que dice, el gran negocio de Estados Unidos vende el gas a Europa un 40% más caro que Rusia. Y aquí te he subrayado yo, Estados Unidos se prepara para hacer un gran negocio con la exportación de gas natural. El país está acelerando la puesta en operación de alguna de sus principales infraestructuras de regasificación para inventar su volumen de ventas. Según datos de gas industrial, el precio de GNL que llega de Estados Unidos a España se paga un 40% más caro que el que se recibe de Rusia. En España, este mes de febrero, estamos hablando de hace dos meses, está programada la llegada de un total de 27 barcos de GNL a los de los 23 que ya han descargado. España lleva seis días en los que ha comenzado a enviar gas al centro de Europa para tratar de hacer frente a un posible corte de suministro por parte de Rusia. El suministro de Estados Unidos se convierte así en una herramienta vital frente a la dependencia europea del gas ruso. Aquí hemos visto como el precio del gas se ha disparado, pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el gas ruso, pues son 159.000 millones de metros cúbicos y el gas americano, oye, pues tendría que multiplicar la cantidad de barcos por 5 para conseguir suplir todo el abastecimiento de gas. Claro, ahí viene la subida, de ahí viene la subida, se corta, pero no se corta a cero, viene la subida. Y después de la subida, además, viene lo de Argelia, viene lo del follón de España con Argelia, muy oportunamente. Pero claro, tenemos que ver una cosa que posiblemente se nos haya escapado. Claro, una vez que ya está cerrado lo de Italia, dice Argelia esgrime problemas técnicos para no enviar más gas por el único tubo que mantiene con España. Argelia amplía su amplia respuesta ante el balanzo de Pedro Sánchez con el Sahara. No solo ha decidido ya elevar el precio del gas natural comprado por España y diseñar acuerdos prioritarios de exportación desde combustible hasta Italia, sino que ahora, además, incluso asuntos supuestamente pactados de antemano, empiezan a encontrar problemas técnicos que casualmente desembocan en la misma consecuencia. Un menor y más caro suministro de gas natural a España. Aquí nos vamos más abajo y vemos Estados Unidos en marzo es el primer proveedor de gas de España por delante de Argelia, según datos de Nagaz. El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció recientemente su intención de incrementar un 66% sus exportaciones de gas natural licuado a la Unión Europea para reducir la dependencia de Rusia. Un 66%, vale, esto es importante, porque un 66% se sigue quedando corto para suplir todo lo que ha dejado de, o lo que se supone para cerrar el grifo a cero que manda Rusia a la Unión Europea. Entonces, claro, lo gordo de Rusia, lo gordo de Rusia se lo come Alemania. Entonces, hay que buscar más suministradores, como por ejemplo Nigeria, ¿no? Pero, si lo que podemos hacer es, antes de buscar nuevos suministradores, porque no damos abasto, podemos eliminar consumidores de gas, pues hagámoslo. Podemos eliminar consumidores de gas. Entonces, oye, a España, haciendo el bandazo este que ha hecho, con respecto al Sahara, se le ha quitado un suministrador, hostia, pero si en vez de quitarle ese suministrador, también lo quitamos como consumidor, pues por ahí van a venir los tiros, ¿no? O que diario dice, el BCE toma el control de la economía española. Emboscados en el relajo de Semana Santa, han sido pocos los españoles que se han enterado de una noticia de enorme trascendencia para el país, y todos los que formamos parte del mismo. La alta dirección del Banco Central Europeo, Berlín, se reúne en pleno jueves santo y por boca de su presidenta, Christine Lagarde, anuncia que en verano la institución económica financiera clave de la Unión Europea dejará de comprar deuda por mor de la desbocada inflación y el deterioro de la situación económica de la eurozona. A partir de ahora, se acaba la fiesta. Y con este poquito, ya tenemos claro lo que va a pasar. Es decir, yo todo esto lo sé porque yo sigo los vídeos de José Luis Cava, ¿no? Entonces, Solves vendió la mitad del oro que nos queda. Y entonces, ¿qué casualidad o qué oportunas son las cosas que están pasando? Por ejemplo, Rusia quiere oro a cambio de su gas. Quiere que compre los rublos con oro y que una vez que hayas comprado rublos con oro, pues esos rublos los uses para comprar el gas. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que sin consumo de energía no hay crecimiento económico que valga. España, aunque estamos escuchando que es una economía similar a la de Rusia, Rusia siendo un país con muchos hidrocarburos y con unas riquezas en recursos inconmensurables, pues la gran diferencia es que Rusia no tiene deuda, tiene un 18% de deuda pública, creo, y España estamos en el 120. Entonces, bueno, la diferencia, aunque las economías produzcan, pero no es lo mismo. Una economía está dopada y la otra no. Entonces, ¿te queda claro que sin consumo de energía no hay crecimiento económico? Pues oye, sin consumo de energía, si por un lado nos mandan a hacer la jugada de Argelia, Argelia desvía su gas hacia Italia. Y por otro lado, el Banco Central Europeo ya te está diciendo que va a cerrar el grifo de la deuda, pues claro y en botella, que según los vídeos de José Luis Caballo, España tiene en oro lo justo para pagar la deuda con el Banco Central Europeo. Por tanto, si nos cierran el grifo de la compra de deuda pública en julio, pues a ver hasta dónde aguantamos. No, porque tienes que saber que ya Pedro Sánchez o España ha pedido 18.000 millones de euros para poder pagar a los funcionarios este mes de abril. Por tanto, lo que a mí se me viene a la cabeza no es muy, muy, muy halagüeño. Por tanto, nos quitan el gas, nos va a costar más caro el gas, hemos visto en la gráfica como el gas va a ser lo que ahora corresponde es que sea cinco veces por encima de lo que costaba el año pasado. Pero es que lo peor, señores, es que nos van a cerrar el grifo de la compra de la deuda pública. Por tanto, ¿qué crees que va a pasar? En fin, chicos, no te digo nada más. Ya lo dejo todo a tu intelecto, a lo que tú me puedas dejar en los comentarios, porque estaré encantado de discutirlos amigablemente contigo, porque ya sabes que en este canal bienvenida sea la discrepancia. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos, y una cosa que tengo cada día más clara es que va a llegar el oso del humano. Hasta el próximo vídeo, chicos.